¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más de Alphaniever 97 Y bueno chavales, hoy estamos aquí en otra bomba nuclear más para el canal, la número 12 si no me equivoco Y la verdad, por desgracia, me parece que va a ser la última que vais a ver en bastante tiempo Ya sabéis que Black Ops 2 está a la vuelta de la esquina, realmente lo estoy deseando O sea, he estado viendo vídeos de Black Ops ya, de todo, zombies, así un poco de, digamos, tema online Que obviamente los servidores los han abierto ayer viernes Y la verdad, he estado viendo un poquillo así, un poquillo de todo, ¿no? Y me encanta, o sea, me encanta, cuanto más vídeos veo, más me gusta Es decir que algún pariente cercano a mí ya tiene Black Ops 2 Me ha estado contando bastantes cosillas y la verdad, pinta de lujo, una auténtica pasada Así que bueno, la verdad, he estado durante esta semana, he estado enfermo, ¿vale? He estado malo He tenido fiebre y tal, con lo cual, bueno, os pido disculpas por no haber podido responder mensajes y comentarios Esto lo quería comentar No he podido, básicamente no me encontraba en condiciones de hacerlo Así que os pido disculpas Según mis cálculos, ahora mismo ya tenía que estar todo respondido y todo resuelto Pero bueno, el caso Ayer viernes y tal, que ya me encontraba mejor Obviamente ya fui al colegio, he estado yendo al colegio aún así Pero bueno, el caso He estado durante esta semana hablando con Reppy y con los chicos de aquí Bueno, ya sabéis, con los que hice el especial de 300.000 reproducciones Si no habéis visto, recomiendo que veáis el vídeo Al menos las tomas falsas, que la verdad están bastante divertidas Pero bueno, ya digo, hemos decidido quedar hoy, sábado, día 10, ¿vale? Sobre las 5.00 de la tarde, en el AFNAC Bueno, digamos en el Plaza Norte 2, ¿vale? Para que os hagáis mejor una idea En el Plaza Norte 2, en la planta baja, digamos, del Plaza Norte No sé si conocéis el centro comercial Obviamente si vivís fuera de la Comunidad de Madrid No creo que lo conozcáis Quizá os suene, pero obviamente no vais a poder asistir No es que sea una quedada ni nada de esas cosas Simplemente por si alguien coincide Que os pasáis o, yo que sé, vivís por Madrid o lo que sea Y decís, anda, pues mira, yo tenía pensado hoy ir a la Plaza Norte Pues nada, si os pasáis o lo que sea, que sepáis que vamos a estar allí Estaremos hasta, no sé, hasta qué hora La verdad, nuestro objetivo principal es conseguir el Black Ops 2 Como dice en el título ¿Queréis que lo vamos a conseguir hoy? La verdad, ese es el tema de hoy Opinión, opinión Me gustaría que apostaseis, a ver qué decís Ya digo, los comentarios de hoy me los voy a leer como siempre hago Pero la verdad, hoy lo voy a hacer con más ilusión Quiero ver qué pensáis La verdad, la idea que yo tenía era traeros mañana el vídeo con el resultado O sea, si lo he conseguido o si no lo he conseguido La verdad, mi pensamiento es intentar hacerme con la edición del helicóptero No sé cómo se llama, la del paquete de ayuda me refiero La del 4 Thor Es mi ilusión, sería... La verdad, me encantaría poder hacer un unboxing de esa edición Y tener el helicóptero aquí Ya sé que el helicóptero es una chorrada Y hay muchos diréis que no funciona Pero, no sé, me haría ilusión, ¿no? Tener el helicóptero aquí en casa Aunque luego no juegue con él Ni lo use, pero no sé Digamos que nunca he tenido ninguna edición especial así de Call of Duty Y no sé, quizás esta pueda ser la primera Por eso os digo que estoy especialmente contento con este juego Tengo muchas esperanzas en él Espero no equivocarme Muchos, digamos, que se han echado atrás Yo en un primer momento también me eché atrás Cuando vi los primeros gameplays Dije, ¿esto qué es? O sea, esto es Star Wars Pero luego he estado viendo más cosas Ya digo, me estoy informando de más, de más y de más Y finalmente parece ser que este es el cambio que necesitamos Parece ser que no hay ni últimas batallas Ni manos del muerto Ni cojos asquerosos Ni ciegos sordos O sea, por fin Es lo que queríamos Equilibrio a la hora de jugar Racha de bajas nuevas Cosas nuevas Que era lo que pedíamos Pedíamos innovación Cambio Model of Warfare 3 Todos sabemos que se lo cargó O sea, se cargaron el juego Básicamente con todas las mismas que lo pusieron Atentos aquí Sí señor, pegada O sea, totalmente a puesta Yo sabía que estaba ahí el tío Y bueno, calculando caídas Vientos y tal Puede ser fácil pegarla Y bueno, como digo Muy contento Seguramente mañana os traiga el resultado La verdad puede estar bastante bien Si no queréis que lo haga Obviamente decime en los comentarios Soy alfa Nos apetece más que nos traigas un gameplay Lo que sea Ya digo, si no queréis que os traiga el vlog Por favor, decime en los comentarios Y yo os haré un gameplay normal Por así decirlo Pero bueno, el caso ya digo A mí personalmente me haría bastante ilusión El traeros ese vídeo En el cual estemos ahí en el Plaza del Norte Buscándolo De una tienda a otra A ver cómo nos las apañamos Para que nos lo vendan Porque obviamente se supone que No es legal Del todo El de tener un juego Antes de su fecha oficial de salida Así que ya digo A ver cómo nos las apañamos Puede que sea un fail total De estos de llegar Ahí todo preparado Y luego no haya nada Y nos vayamos a casa Con las manos vacías O puede ser un triunfo De llegar primera tienda Y tener ahí todos los Black Ops Como pasó con el Black Ops 1 Que la verdad Salió bastante antes Y como suele pasar Con todos los Call of Duty realmente Así que bueno La verdad Esto digamos que es como una apuesta A ver quién gana A ver si ganamos nosotros O gana digamos El destino En cuanto a que no podamos conseguirlo Pero bueno Digamos que este era el tema de hoy Por favor Dicenme en los comentarios Si queréis que os traiga mañana El resultado De lo que va a pasar esta tarde Ya digo Si os pasáis por la Plaza Norte O lo que sea Y nos veis Pues nada Si os apetece Y no da vergüenza Pasaros Y no sé La verdad Me haría bastante ilusión Conocer a algunos De vosotros en persona Y no sé Charar un rato La verdad No es que sea nada de otro mundo Pero bueno chavales Hasta aquí La bomba nuclear de hoy Espero que os haya gustado el vídeo Si no os importa Por favor votadlo Que ayudáis muchísimo Y lo dicho Mañana nos vemos O con gameplay O con el videoblog Muchas gracias Y hasta la próxima Adiós Adiós